si estás buscando instalar lo que es linux mint en cualquier versión que tenga ese sistema te voy a enseñar cómo descargar el archivo o todos los requerimientos que eso necesita para poder instalar te voy a enseñar lo primero que es buscar en tu navegador de preferencia linux mint el navegador que tú quieras puede ser google chrome o cualquier otro luego de eso le damos al primer link y nos va a aparecer que nos va a aparecer la página principal le damos a descargar y nos va a aparecer unas cuantas formas o versiones la mail la simón la algo ha sido un nombradísimo y está la última que es la x fc edición es la forma es la versión más liviana de todas light weight y que es la forma como que tiene menos que no menos requerimiento usa menos recursos y ese tipo de cosas la mail es la intermedia y la otra es la más potente la primera la mail pesa 2 gb es bastante liviana le damos a arriba hasta aquí dice descarga monitor mir book lo que hizo mi loco al lado de mi región lo voy a escalar lo que yo en mi caso ya lo tengo el siguiente programa es rufus vamos a googlear rufus lo voy a enseñar a descargarlo para no subir ningún tipo de link al canal por temas de youtube y ese tipo de cosas para que tú hagas todo desde cero luego de esto le vamos a ir a descargar rufus 3.14 17 verón para que salga entonces yo lo voy a mandar a escritorio como mandé ya a descargar lo que fue también el hizo como tal minimizamos y aquí está el programa le damos un clic derecho a ejecutar como administrador luego ahora sí luego de eso vemos que no hay o la usb conectada la conectamos para ese sistema se requiere cuatro o ocho por los generales 8 luego de eso le damos al seleccionar y le damos un clic a escribe el hizo luego de eso vamos a abrir luego de eso le damos a empezar ok como una acción recomendada por el programa nos recomienda que se va a formatear el usb o el pendrive como tal y comienza el proceso va a saltar esa ventana esa ventana no la vamos a cerrar la vamos a minimizar aunque es lo mismo luego del proceso ha terminado termina con esa es la imagen final luego de eso vamos a lo que es a instalar le damos conectamos la usb luego le damos a encender y luego f2 para acceder a la bios en la bios vamos a llegar hasta el menudo donde dice boot por donde vamos a llegar a ser menudo en seguro por las flechas del teclado hasta llegar ahí hasta las flechas de lado luego de esto te vamos a dar hacia la parte de abajo para aparecer hacia arriba y la vamos a aparecer desde ahí y luego de eso damos hacia abajo hasta donde esté el nombre de nuestra memoria cuando esté en el nombre su memoria damos hacia f6 efe 6 para cambiar el punto de arranque luego f10 para guardar los cambios para que cuando arranquemos la computadora arranque desde la usb recalcar que eso debemos usarlo de este cierre con la usb conectada antes de aprender ese menú nos dice unas cuantas formas pero la forma recomendada es la primera a la primera aparecerá ahí mismo y le damos a él luego de entre la computadora se va a reiniciar y va a arrancar con él con el logo de linux me viene lo hay para ese punto del en un online sigan si llevan el proceso como va hasta ahora qué pasa con el sistema sistema nos va a presentar esto para ver cómo nos va al sistema y como en general podría ir y si nos gusta procedemos al proceso de instalar minero donde dice el disco instalar linux me aparece en inglés damos dos clic seleccionamos el idioma para que el proceso sea más fácil o podamos entenderlo en nuestro idioma madre en la esa la proporción el teclado vemos que nos surge ese si queremos instalar lo debemos darle así para que para que éste instalar el reproductor de vídeo y de audio que algunos navegadores y también para usar multimedia lo necesitamos luego de eso vamos a continuar esperamos un poco porque a veces como que revisando los activos y eso dependerá de la rapidez del usb qué pasa aquí la primera opción va a crear una partición con la con lo que es la parte como que lo que le sobre el disco la segunda va a formatear todo las dos primeras son opciones por así decirlo automáticas aquí la opción tercera la esta opción avanzada aquí es que vamos a seleccionar la partición le damos a la tradición que queramos dos clics y le damos a fax x 3 a x 2 en la primera opción y en la segunda le damos a la alta al slas y le damos a formatear y luego ok luego de ver lo que tenemos que guardar los cambios y se va a formatear entonces de nuevo vamos a tenerle que dar a seleccionar y luego hacia inicializar para qué hago esto porque tengo windows instalado y quiero tener los dos sistemas mixos como tal por si un día quiere hacer algo en un sistema y un día otro luego de eso seleccionamos la ubicación ponemos nuestro usuario de predeterminado el nombre de usuario contraseña que es obligatorio en estos sistemas por lo menos en el proceso de instalación luego eso comenzará a instalarse y durará como unos 15 20 minutos de 10 a 15 minutos luego de eso va a aparecer y le damos a reiniciar sacamos la usb y aquí mismo nos dice por favor remueve la el medio instalación y luego a enter para que el proceso no comience de nuevo aquí aparece el punto por lo que yo quería hacer le doy a aparecer ese menú para seleccionar el sistema que queremos cada vez que recalcar que las apretes aparecían tres versiones la versión que podría borrar todo la presión que se podría borrar todo por ejemplo la versión que podría instalar con windows encima y la presión que yo que tú podría seleccionar las dos primeras son automáticas la tercera es para una opción avanzada como por ejemplo es esto aquí vemos un poco la interfaz y algo que me gustó fue que esa versión de linux min soporta lo que son las pantallas táctiles y no tuvo problemas con los drivers espero que el vídeo le haya servido de ayuda y que si quieren instalar una partición sería bastante y si no quiere instalar la partición se le tiene que darle a la segunda opción oa la primera la primera es para por así decirlo para que se quede algo y la segunda es para que haga todo y va a salir como quien dice en forma automática gracias por ver el vídeo